Vamos a entrar a una chingana, porque así se llama. No, me entraba, me entraba. Pongo pausa. Pongo pausa, sí. Ya. Bueno, estamos entrando a la cueva de los tallos. Fuelele hasta adelante. A su, de tal bufón. Espírate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí va. ¿Qué es esto? Hay dragones acá. Maña, qué chévere. Sigue, sigue, sigue. ¿Te puedes seguir entrando? Sí. Sigue, nomás. No seas miedosa, sigue. Sigue. ¿Esto tiene luz? No. 8 metros mide, sigue. Alguien te armás, no hay. Te ayudo, entro, sal. Tú sígueme. No, te vas a perder. Tú sígueme. No pasa nada. ¿Verdad? No se le va a perder. Habla otra vez. No se le va a perder, incluso, sabe. En el túnel. ¿Ha repetido la frase? Vamos, ya me lo bueno. Te dirás solito, papacito, porque ya no... No me puedes, ven. No. Ven. Es que graba, pues. Ven, sigue. Ven, dame la mano. No. No me la mano, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer la mina? No hay mina. No, no voy a entrar. Mi celular, a ver. ¿Dónde está mi celular? A ver, te voy a sacar para la luna. De repente te pierdes. ¿Qué bueno? ¿Qué? Bueno. Según Gustavo va a pasar. Pero yo no lo voy a grabar, porque tengo miedo. ¡Para! Estoy buscando mi interno. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Es el interno. Perdón. Se da la sod burn. Perdón. Se Ой. Tronto. Se peso.